Hola, pues bueno, estamos aquí en el preesteno de Cuerpo de Élite. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches. Muy, muy emocionado. Feliz de estar acá. Interpretas a un legionario. ¿Cómo has interpretado a un legionario? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido muy difícil porque yo no hice la mili. Allá en el país yo no hice la mili. Y pues también entender un poco cómo es esto de legionario en España. Me asesoraron, hicimos entrenamiento, me pusieron la sopa. Ha sido un tema complejo pero había que hacerlo y nos hemos esforzado por hacerlo bien. ¿Interpretas a un legionario, sino sudamericano, que es una característica más del personaje o se trata con total normalidad? Perdón, ¿me repites? Sí. Bueno, siendo sudamericano, interpretas a un legionario, pues que siempre ha sido como algo muy español y tal. ¿Es una característica del personaje o...? Mira, yo creo que hay mucha gente, me parece un personaje muy real. Ese personaje que ha dejado su tierra buscando mejores días. Pero, de pronto, ha renegado un poco de sus raíces y decide ser parte de algo que no es suyo. Y lo fuerza, y fuerza mucho eso. Y en el transcurso de la película va entendiendo cosas. Que para ser parte de algo solo tienes que estar dispuesto a hacerlo. No tienes que fingir ser otra persona. Es un personaje maravilloso, exquisito. Y, bueno, me han dicho que es una comedia de acción, además. ¿Que has tenido que hablar de alguna escena peligrosa o...? Pues, sí. Mira, hay un par de cosas medio complicadas que tuvimos que hacer. En el momento dado, sí, tuvimos especialistas de acción, dobles de acción que, pues, nos suplantaron. Hay una escena muy divertida que es donde me agarra uno de los personajes y me avienta por los aires. Eso lo hizo, eso lo hizo un doble de acción. Pero sí hubo mucho entrenamiento físico, preparación, lucha cuerpo a cuerpo y manejo de armas, ¿no? Y también es muy importante aprender a manejar correctamente las armas para, al momento de disparar, no tengas que estar así con los ojos cerrados, ¿no? Es tal vez de élismo. Además, está bien que se hayan preparado, que esté todo bien hecha. Es una película que, técnicamente, le han comentado que es muy buena. ¿Qué nos va a proporcionar más cuerpo de élite? Pues nos va a pasar, vamos a pasar con él muy buenos ratos de andar riéndonos, de divertirnos y muchas dosis de acción. Un poco de reflexión en medio y aprender que la... Creo que nos dejó una enseñanza de... Si somos todos distintos no es un problema, es una oportunidad. Nada, para Movies, con todo cariño, gracias por esta entrevista.